Porque de ahí no vamos a conocer la verdad. La gente, mucha gente no sabe lo que pasa porque no sabe la verdad, porque no han incluido la palabra de Dios, porque no están permaneciendo la palabra de Dios. Si permanecimos la palabra de Dios, vamos a ver la diferencia, vamos a ver, vamos a dar cuenta que hay maldiciones. Vamos a dar cuenta que sí, hay maldiciones. Hay maldiciones. Y lo que vamos a ver aquí ahora, ¿ok? Porque el objetivo aquí es, es buscar la solución, ver el problema de Dios, buscar la solución y solucionar. Aleluya. ¿Qué es el número de Dios? Amén. Hermana, hermano, nosotros lo que hagan alabando, alabando, alabando. Alabando. No me acuerdo cuando yo llegaba a la escuela, yo me colocaba, cuando no sabía la clase, la verdad, la de esa o algo así, yo no sabía la clase, yo me colocaba allá abajo, y no me preguntaba. Pero como sabía, me colocaba alabando. Así, cuando uno está malo, uno se esconde para que no lo vean, pero vaya, ponga a salar. Ponga a salar. Entonces, sí, va. ¿Vinú a recibirse o no? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ponga a salar, yo que lo hago, alabando, hermano. ¡Bien! ¡Bien! Ponga a salar, hermano, reciba. ¡Aleluya! Bien. ¿De nada de sí? ¿De nada de sí o no? ¿Se ve que atrás? ¡Oh! ¡Se ve que atrás! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vinú? ¿Vinú? Iglesia, hay que, toda la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y aplicar la palabra de Dios, la vida, las diferencias, ¿Ok? Bien. Si usted ve, si usted ve la palabra de Dios, en esto, en un pasaje único de libros, a mí me parecen maldiciones, y bendiciones, dice la palabra de Dios, si me bendices, si es mi palabra, te bendeciré, te haré cooperar, te haré, te haré, te haré ganado, te haré ganado, todo, todo, es una pura bendición, hay, la bendición que seguirán, alcanzarán las bendiciones, todo, todo, en este estado, no hay una clase de enfermedad, ahora, yo hago la aclaración, hay enfermedades, el promedio es que, el 80%, 90% de las enfermedades, son de origen psicológica, espiritual, son demoniacas, los psicólogos, dicen psicológica, pero es demoniaca, el 80% de las enfermedades, son de origen demoniacas, si hay una enfermedad, hermano, más seguro que hay un demonio, hay que sacarlo, como pertenezo, ok, entonces, eso es algo más blanca razón, porque hay enfermedades, por ejemplo, es el clima así, o pues, el cambio de clima, ya las cosas, o usted, tanto comer, usted, se alimenta mal, pura, grasa, pura cosa, que no, pura, pura cosa, que no, pero usted, se va a dar, de coletrol, porque, las arterias se van a tapar, se va a dar, usted, a tomar, para que cuando se puede, cuando usted, se tapa la arteria, lo que está sucediendo, diferente, o de bió, se cayó una ciencia, para que lo quiera, fue, también fue, porque la caída, es demoniaca, pero, del resto, hermano, no coman cuentos, bien, entonces, es algo que, como yo digo, no coman cuentos, ¿sabes lo que significa eso? Cuando digo, no coman cuentos, ¿sabes lo que significa? Ah, así es, no se engañamos, he escrito, María, que sabe, porque he escrito, mario, es colombiano, y usamos, la terminología, y a veces, lo que es, ya es muy bueno, en México, en malo, que no se engañan, como malo, en México, en otro país, bueno, no sabe, si como usted, mejor, no, que si, sabe, y ya, ok, entonces, no se engañan, no, bien, entonces, si, no, no, no,